La ministra de Exteriores no hubiera dejado pasar al señor Gali si el señor Sánchez no hubiera dado la orden directa, porque esto es una orden directa de Moncloa, por mucho que intenten tirar balones fuera, ¿no? Evidentemente, igual que en su momento cuando entró la venezolana con las 40 maletas del Cid Rodríguez, pues Sábalos acudiría allí porque se lo ordenaría Sánchez o porque Sánchez daría su permiso. Otra cosa de las muchas que venimos arrastrando con ese gobierno, ¿qué ha pasado en la historia? Entonces, lo que nos encontramos es con un presidente que quiere ser presidente, pero a la vez no quiere ser responsable de las decisiones que toma. Es decir, yo quiero el puesto, pero no quiero asumir las responsabilidades que mi gobierno o gobierno que yo presido tiene que tomar, porque él tiene que firmar también muchas de las decisiones que se toman, lógicamente, las que vemos todos y las que no vemos todos. Y de esta forma, pues llegamos a puntos, a extremos en los que nos encontramos con situaciones como las que se han vivido en La Palma, con la erupción del volcán, y en la que cada vez que han salido entrevistas a personas afectadas por la erupción del volcán, pues siempre arremeten contra Sánchez, como es lógico. Es decir, es un hombre, una persona, una persona, bueno, es un tipo que está dejando demasiados cadáveres a su espalda, muchos de ellos de forma literal, y veremos a ver qué es lo que pasa. Ojalá, ojalá González Dalla tenga la valentía suficiente para confirmar esa información que publicaba Periodista Digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!